hola 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 como están mis amigos ahorita tengo un troque volvo que tiene problemas de limitado de millas y ese compas se quedó tirado supuestamente dice que tiene el tanque de def lleno pero yo veo aquí este problema que no está marcando def y está lleno y dice service def vehículo speed limit to five miles está la velocidad limitada a cinco millas por el mismo problema del def yo todavía no ha visto qué problema tiene con la computadora ahorita lo voy a meter al taller pero les quiero estar enseñando qué es lo que pueden hacer ustedes en dado caso que ustedes se quedaran tirados por ahí en el desierto pues que tengan sed y que no tengan agua que tengan hambre en algún restaurante porque si quieren ir a su casa porque yo sé que es feo estar tirado y que no hagan y quien te va a arreglar el troque o si van aún si va a uno de el servicio pues te va a cobrar la verdad que se cobra aquí de 150 horas la hora eso es lo que se cobra por hacer un jale de ross service de un jale de ir a la carretera 150 horas la hora más las millas y por tu por si te dicen por tu por significa desde que le estás hablando al mecánico hasta que llega ahí hasta que llega para atrás al negocio de él son 150 horas la hora lo que se cobra un servicio de carretera y este truco pues no llegaría ni un lado porque mire la pata del piso con fondo y mira lo que va cinco millas por hora como ustedes pueden ver aquí lo estoy manejando y está corriendo muy despacio esto está limitado por el problema porque como que ignoraron el problema ustedes tienen un problema del def o del dpf hay que tratar de arreglarlo mediante porque el troque le está diciendo arreglame arreglame porque me voy a ir a direct no me haces caso porque no te da chance el troque te da chance que te vaya para allá y tú no pues no no quiero gastar no quiero gastar porque ahorita no tengo dinero o la carga no ha ganado feria está despacio pero esto es lo que pasa este compas tuvo suerte que llegó aquí aquí al taller verdad y se después no va a gastar tanta feria aunque todo ya que mi patrón le cobra un dinerado hay disculpen pero yo sé que cobran dinero también pero es más barato que ir a un road service o que te quedes tirado entonces aquí les voy a dar un vídeo como ustedes pueden llegar aunque sea llegar a un taller porque no gasten más dinero ni pierdan tiempo les voy a estar enseñando qué es lo que pueden hacer ahorita les voy a explicar pues disculpen ahí con mi inglés les voy a tener que hablar porque yo sé que tengo gente que no habla no habla español hay disculpen como mi inglés no tan malo pero no tan bueno pero lo que quiero es ayudar y lo voy a tener que hacer en inglés ahí disculpen ahí con mi inglés medio 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 a ver si me entienden all right my friend right now I'm doing a video I have this truck on the shop in the service their vehicles really minutes to five miles per hour this indeed it okay and then I said the truck is even gonna wear because it's my miles only you can see five miles per hour right now right there five miles it won't go no more even night I give gas the truck won't go faster than five miles per hour okay and I see one problem it has any life but I see that death is not showing that the the level like I don't have no death can be one of the problem this truck has so I gotta check what is a problem I even don't put a computer yet to do the diagnostic but I do in this video just to show you just in case you broke down in the in the somewhere where you go maybe in dessert and there's no water there's no food food and just to get to any shop I'm gonna show you what to do okay just an emergency not forever I know because you know you're not gonna have no speedometer you that the miles not gonna give you but you can have a GPS and you can see the speed just an emergency and get to the shop and try to repair the problems okay this problem come because the people ignore if you have any problem with the death of DPF or some problem in the system you know and the system in the DPF and the admissions you know you gotta take care with that don't need don't ignore this problem because you're gonna have this problem like this guy right here okay and the guy's gonna spend money but he's way too much time and I know it's hard because the money costs you know that fixed cost money to fix it okay but I think it's not good to to ignore this problem we're gonna we're gonna check it and fix it as soon as you can and take it with a mechanic and people who knows to fix the problem especially it's in DPF the people who've had experience okay and try to fix it because I know it's very expensive and it's good to fix it okay now I'm gonna show you what to do you know I'm telling you again what to do okay okay amigos ahorita les voy a estar enseñando que hacer nomas para una emergencia que lleguen aquí dando una vueltita mostrándoles que el troque va demasiado despacio aunque yo le esté pisando el freno el el acelerador perdón hasta el fondo y le voy a enseñar ahorita qué hacer y vamos a va a hacer lo que supuestamente hacen porque yo yo he visto que llegan aquí los troques desconectados el veloce el 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 espirómero de que está en la transmisión y llegan aquí supuestamente redes vienen bien yo nunca lo he hecho y ahorita voy a ver si es cierto voy a ver si es cierto que trabaje porque el troco ahorita está vuelta de rueda con el problema del def va a hacer eso que se desconecta si que se desconecta el velocímetro y sirve esto nomás para una emergencia no sé si esté bien lo que le estoy este vídeo que me meten problema pero para una emergencia pues sí cómo te vas a pasar algo que estés en el desierto algo tan fácil que puedes quitar una tuerquita con una tuerca de un sensor y puede llegar pues hay que hacerlo porque vamos a hacer no para no sufrir consecuencias de estar tirado o gastar mucho dinero y ahorita vamos a calar a ver si es cierto lo que dice la gente de que que han llegado que le desconectas ahí que llegas bien yo yo no yo no me estoy viendo tengo comprobar aquí yo no sé si va a llegar va a correr mucho tiempo el troque para que le voy a decir yo necesitaría manejarlo fuera pero yo no me lo voy a desconectar es el pirómetro en el del speed sensor y aquí en la yarda va a ver si sí 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 va a trabajar ok y le voy a estar enseñando porque me a friend right now I'm gonna take it to the shop and supposedly if you disconnect the speed sensor that truck gonna be good I know you won't have no speedometer no speed show but I'm gonna disconnect it and see this thing gonna gonna work but I don't have I'm not sure I don't recommend it to do this but as an emergency try and see what happened I don't know if you're gonna go far or you gonna stay good forever I don't know I'm not sure but I'm gonna do it right now I'm gonna take it inside the shop I'm gonna disconnect the speedometer the speedometer I'm gonna chill from where what is that and what is located what is located the sensor and I'm gonna show you disconnect it and then I'm gonna try to drive it again in the yard to see if this way work to remove the delay for a while until you get to the shop or somewhere okay I'm going to put it inside and see if it's gonna work okay okay my friend Okay let's go see how the light goes okay okay let's go see how the light goes inside and see if it's how the light goes in here we are in the door okay let's go to the light goes in this way okay well let's go here in the transmission there's a conducive go here look at this one here in this way I'm going to get out of the passenger passenger okay okay my friend okay what this is the sensor my friend okay es en el pasajero y en el trasmitio en el trasero, al frente del motor lo que vamos a hacer es turnarlo ok amigos este es el sensor, nos vamos a dar vuelta así, es turno y jalarlo y se jala, es todo vamos a ver si es cierto que trabaja desconectado ok, entonces ponlo como este y turno, y le dan vuelta ok amigos, ok mi amigo, lo que you do you can do is just like when you lose a bolt turn it to the left and click, and pull it out ok, now I'm going to drive it and see what happens ok amigos, vamos a manejarlo a ver que pasa acuérdense, esta en el lado del pasajero, se tiene que meter abajo y ese es el sensor y ahorita vamos a ver si trabaja así desconectado nomás pongan los zip ties, si tienen un cable amarre bien este cable, no voy a agarrar la flecha no creo que la agarre este, pero es importante amarrarla ok, make sure this cable don't get the drive line it's gonna be worse problem, so make sure you tie the cable somewhere o hide somewhere and the drive line won't get it and destroy the cable ok, very important nomás quiero agarrar la drive line la camara lo viene amigos, ok entonces vamos a manejarlo a ver que pasa vamos a manejarlo a ver que pasa mi gente ok ya lo desconecte vamos a manejarlo de seguro le van a entrar otros codigos mas porque esta desconectado el speed ese pues tambien le va le van a aparecer mas codigos, ok pero vamos a manejarlos a manejar el truck el trucker ok, mi amigo, I know they're gonna show more code because we disconnect the speed sensor right now and I'm gonna see if it's through this thing I disconnected already I'm gonna try to drive it I don't know if it's gonna work but I see some people say that I'm not sure sometimes the drivers drivers come with a Volvo with the speedometer disconnected I don't know if it's working this truck it's like a 2014 Volvo I'm gonna see if it's working this one, ok? ok vamos a ver si es cierto que se va a quitar pero yo veo todavía el sign ahí no sé si se puede hacer otra cosa de pero vamos a ver si es cierto que trabaja yo veo el sign ahí yo digo que se tiene que hacer un se tiene que calibrar si cambia la si lo reparó hay que dejarle saber a la computadora que está reparado ahorita lo voy a manejar a ver si es cierto que trabaja ok, my friend I still see the the sign the service death speed limit 5 miles still in D-Rate I'm gonna drive it and see if it's through I'm not sure, you know first time I do it right here and that's what I'm doing this video to show you I'm gonna drive it I'm gonna drive it I'm gonna drive it in the yard and see I'm gonna drive it in the yard and see I'm gonna drive it in the yard miren miren ahí va pero no marca pero voy recio miren miren voy a una velocidad muy fuerte aquí en la yarda demasiado rápido entonces si trabaja si trabaja pues si le sirve a ustedes no sé si trabaja en todos los troques en este troque si sirvió en este troque si sirvió desconectar el espirómetro para que llegue al taller y no hace tanto ir a un servicio así sirvió miren vamos demasiado recio si trabaja en el espirómetro si se los recomiendo ok, my friend, this works it's working on this truck I'm not sure it's working on the whole trucks but when I press down the gas pedal it works good look at it's fast you can feel it the engine fast going fast yeah it's working this one so it's good for emergency I recommend it but you're not gonna have no speedometer it's not working at all but make sure you have a EPS and see the speed and the truck is working so that's why I did this video to show you and recommend just in case you know I disconnected and working good so I hope this video help you in something my friend please subscribe to my channel please thank you for your support to make more videos I really appreciate I appreciate for you for your support ok amigos pues así sirvió miren va a una velocidad tremenda sin ningún problema pues ahí les dejo este video se los recomiendo por favor suscríbanse a mi canal se los agradezco de corazón gracias por su apoyo síguense suscribiendo para seguir haciendo videos y pues ahí estamos ahí a hacerlos mejor cada día pero vamos a tratar de seguirlo haciendo bien y espero que les sirva de algo cuídense mucho y pues sí vamos en friega en el troque miren corre fuerte fuerte corre el troque este entonces ahí estamos pues cuídense mucho dios los bendiga a todos adiós